Ayer 6 de diciembre España celebró el Día de la Constitución, conmemorando la aprobación de su texto fundamental en 1978. Este documento, ratificado en referéndum por una abrumadora mayoría, sentó las bases del sistema democrático actual tras décadas de dictadura. La Constitución española no solo define los derechos y deberes de los ciudadanos, sino que también establece la estructura territorial del Estado, reconoce la diversidad cultural y lingüística y garantiza la separación de poderes. Fue el fruto del consenso entre diferentes fuerzas políticas en la transición, un ejemplo de diálogo en un momento clave de la historia del país. Cada año este día es una oportunidad para reflexionar sobre los valores de libertad, igualdad y justicia que la Constitución simboliza, y para recordar la importancia de protegerlos y adaptarlos a los retos del futuro. Una celebración que une a los españoles en torno a los principios democráticos que han sostenido el país durante más de cuatro décadas.